¡Ay! ¡Heggy! ¡Heggy! ¿Qué te pasa? Estoy cansada. ¿Y copo de nieve? ¿Dónde está? Mírala, ahí está. ¡Mamá! ¡Copo de nieve! Nada, es inútil. Por más cosas que le digo a Heidi, no quiere hacerme caso. Pedro, vigílala bien. Ten mucho cuidado con ella. Tengo miedo de que le ocurra algo malo. Sí. Mañana haré que Niebla los acompañe. Creo que él podrá ayudarles. Sí. Bueno, hasta mañana. ¡Heidy, ¿dónde estás? ¡Heidy! ¡Heidy! ¡Hija! ¡Sobrecilla está rendida! ¡Buenbla la roca! ¡Buenbla! 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 Ahora que el abuelo ha enviado a Niebla para cuidar a las cabras, Heidi y Pedro pueden dedicar más tiempo a buscar la olorosa hierba que copo de nieve necesita comer para salvarse. ¿Cuánta hay aquí? ¡Copo de nieve! ¡Copo de nieve! Ven, mira cuánta hay, cómetela toda. ¡Pedro! 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 ¿Te has hecho daño, Pedro? ¡Pedro! ¡No te asustes! ¡Ya ha pasado! ¡Toma! ¡Mamá! ¡No te asustes!